¿Cuáles son los modelos de fibrafor que estilo náutico está importando y representando en nuestro país? El estilo náutico representa a Fibrafort en Argentina con modelos que van desde los 16 pies hasta el tope de gama que es el 42 pies. Esta es la Fibrafort 230 2019 que llega a nuestro país de la mano de estilo náutico representante de la marca en la Argentina. En materia de diseño se puede apreciar la marcada deportividad de sus líneas, las que mantienen además los rasgos de familia para con el resto de los productos de Fibrafort. Si comenzamos a recorrerla desde la popa vemos una gran planchada de baño revestida en teca sintética, un material muy atractivo y especialmente de fácil limpieza. El cockpit es otro de los puntos destacables del modelo, tanto por sus dimensiones y equipamiento como por su funcionalidad. La parte posterior se puede transformar en un gran solarium rebatiendo el respaldo y agregando un par de módulos de tapicería. De otro modo y colocando una mesita extraíble se genera un gran espacio para compartir una comida a bordo. En el mismo sector tenemos una pileta con agua potable, el espacio para la conservadora y el copero. La tapicería de buena confección está hecha con telas antihongos soft de buena densidad y con matrizado plástico en la parte de abajo de cada módulo. Tres escalones a la izquierda del tablero permiten el paso hacia proa por la apertura central del parabrisas para acceder al solarium protegido por dos barandas laterales. El cudi o cabina, como lo prefieran, tiene buen volumen y brinda comodidades para dos personas. Aquí encontramos un pequeño mueble, inodoro con descarga directa y ventilación y luz natural a través de un tambucho. El equipamiento de serie de la 230 es completo y acorde al segmento. Quiero destacar entre todo lo que trae el sistema de extinción de incendio en la sala de máquina con accionamiento manual desde el tablero. ¿Qué opcionales se le podría incorporar? Se le podría incorporar malacate eléctrico, faro control remoto, parrilla a gas o a carbón y un cerramiento completo. El puesto de mando, también con la misma estética familiar de la marca, tiene una cómoda butaca giratoria y regulable, un gran tablero instrumental que permite alojar todo lo necesario, tanto de motor como de servicio, y la característica del volante de diseño italiano producido especialmente para Fibrafort. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el rango de potencia que permite el modelo? Este modelo permite un rango de potencia que va desde los 170 HP a los 225. En este caso estamos probando con un Volvo naftero. ¿Hay algún compromiso de marca o el comprador puede elegir la motorización? Es acorde al cliente, de preferencia de cada uno. En el segmento al que pertenece hay mucha competencia dentro del mercado náutico argentino. ¿Cuál sería el diferencial de este modelo? Este modelo se diferencia de otros con la comodidad que tiene en el cop kit, la comodidad que tiene en la cabina y la altura que permite la misma. ¿Cuál es la garantía que tiene el modelo? Fibrafort ofrece en todos sus modelos una garantía estructural de 10 años. ¿Es transferible? Es transferible. Estilo náutico importa las embarcaciones Fibrafort en la Argentina, tiene su sede central aquí en Posadas Misiones. ¿Cómo está representada la marca en todo el país? Tenemos la casa central ubicada en Posadas, como bien dijiste, y por medio de representantes estamos en todo el país. ¿Cómo es la aceptación de las embarcaciones Fibrafort en la Argentina? Gracias a Dios, tenemos en el agua 80 clientes felices. Fernan, gracias por recibirnos aquí en Posadas Misiones y por permitirnos probar este modelo de Fibrafort o entrega como hacemos habitualmente de las gafas de Unión Pacific. Muchísimas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Enseguida las conclusiones aquí en Esloras. ComunidadNautica.com Y después de probar la Fibrafort 230 en aguas del Paraná, frente a Posadas Misiones, vamos al comentario final, el que comienzo como siempre con las características generales de este producto. Tiene una eslora de 6 metros 77, manga 2 metros 45, calado 54 centímetros, rango de potencia 120 a 225 HP. El depósito de combustible es de aluminio con capacidad para 140 litros, el de agua potable 55 litros y la habilitación es para 7 personas. Esta lancha producida en Brasil está desarrollada por Fibrafort con la consultoría de la automotriz Porsche y está construida con las últimas tecnologías disponibles en la materia. Ya les hablé de sus líneas y comodidades. Me queda describirles el fondo que se manifestó eficiente en toda la prueba. Tiene una V pronunciada en proa con un ángulo de 19 grados que es lo que proporciona una buena penetración en la ola y por otra parte en el tercio posterior del casco está el denominado Step V, que son unos deflectores ubicados a ambos lados que permiten formar una especie de colchón de aire debajo optimizando la calidad de navegación. Esto significa un mejor deslizamiento lo que va a permitir mejores performances con menos potencia y ahorro de combustible. El motor instalado es un Volvo Naftero V6 con 225 HP de potencia y transmisión mediante pata DPX. Es decir, doble hélice. Vemos las velocidades registradas durante la prueba. A 3.200 vueltas la velocidad de crucero fue de 25 nudos promedio. A 5.800 vueltas la velocidad máxima alcanzada 40 nudos. Navegando es una embarcación sumamente ágil con rápida respuesta a lo que se le pida desde el volante, muy suave corte de ola y un comportamiento inmejorable en giros exigidos. Concluyendo, muy confortable, diseño innovador y excelentes condiciones de navegación. Así es esta Fibra Ford 230. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo. ComunidadNautica.com García Roda aan strijera. Seminares en la nueva fördel.